y qué tal vamos a hacer un pequeño hands on de la versión número 11 de itunes que ya está disponible desde hace un par de días para windows y para mac es una actualización no tan grande tal vez como como muchos esperaban pero que funciona bastante bien el sistema pesa 198 megas y pues corre corre bastante bien de hecho creo que es de las mejores de las grandes mejoras que le hicieron pueden ver cómo botea muy rápido arranca bastante rápido cosa que en anteriores versiones o desde siempre itunes ha sufrido es como que la carga se siente muchas veces pesado y con esta no realmente es bastante ligero la el manejo y la navegación como carga las las imágenes las portadas y pues bastante bien funciona bastante bien ahí tú son se trae una nueva interfaz de usuario es mucho más simple mucho más sencilla todos los controles y los la navegación está en la parte superior de la aplicación que hace mucho más fácil recorrer todas las listas y todos los discos que tengamos agrupados y ahora la barra lateral ya no está pero hay una manera de regresarla de activarla como las versiones anteriores pero definitivamente me gusta más este nuevo diseño iTunes 11 tiene una manera muy peculiar de mostrarte los los tracks y el contenido de cada disco se despliega muy al estilo de las folders de cómo funcionan los folders en en ios y esta función te mantiene dentro de la misma pantalla es fácil entrar y salir para ver el contenido de cada disco y todo el color del fondo de cada disco va de acuerdo a los colores de la portada una de las funciones que más hablo apolo que más ha destacado en esta nueva versión es la posibilidad de hacer listas y de agrupar de una mejor manera tus listas de reproducción puedes escoger un track en específico y añadirlo a la cola y aunque ya esté añadido lo puedes reacomodar a la posición que tú quieras borrarlo o tal cual reproducirlo desde ahí y si le das clic a la portada que está en la barra de reproducción lo que hace iTunes es que te despliega una nueva ventana con la portada más grande y con controles dentro de esa misma ventana por si estás viendo esto es una función curiosa que que trae esta nueva versión si quieres agregar una canción que no estaba en tu lista de reproducción original puedes hacerlo con una función llamada reproducir después que lo que hace es que mete esta canción para que suene enseguida y después una vez ya acabada esa canción continúa con tu lista de reproducción como estaba así en el mismo orden y esto funciona muy bien para ciertas canciones que no están digamos planeadas pero que quieres ponerlas ahí de repente para que siga sonando si que afecta tu lista iCloud es una de las cosas que cada vez va integrando más Apple funciona bastante bien hasta cierto hasta cierto punto puedes streamear música que no esté dentro de tu equipo o sea que no esté descargada en tu iTunes puedes escucharla sin la necesidad de descargarla o sea la puedes reproducir desde la nube directamente y esto pues te ahorra puede ahorrar bastante espacio y funciona tanto para música como para vídeo ingresas tú tu ID de Apple y pues automáticamente rastrea cuáles son las cuales han sido tus compras y las agrega como tal vamos a las pone dentro de tu biblioteca y para distinguirlas si no están en dentro de tu equipo les pone esta nubecita al lado de cada ítem de cada elemento sin embargo parece que la integración con iCloud todavía no está al 100 ya que se pretende sincronizar las reproducciones por ejemplo si estás viendo algún vídeo en tu computadora y no acabas de ver esa película y te quedaste a la mitad con iCloud lo que va a hacer es sincronizar ese punto donde dejaste de ver tu película para que si la quieres ver en tu iPhone o algún algún otro dispositivo con ios puedas reanudar tu vídeo desde donde te quedaste cosa que parece todavía no todavía no está integrada y todavía no funciona como tal la iTunes Store cada vez se parece más a lo que hemos visto en ios que igualmente se siente más ligera más rápida en general la barra de búsqueda también ha tenido algunos algunas pequeñas mejoras ahora te muestra tus resultados por categoría ya sea por artista por álbum por género por aplicación y pues hace más fácil de hecho la búsqueda y de igual manera está integrado con el modo de mini reproductor que es este modo en el que la aplicación se vuelve diminuta y tienes los controles básicos puedes checar lo que está sonando puedes ver igualmente el historial de las canciones que ya han pasado sin embargo es muy poca la gente que conozco que usa este este modo de reproducción es más fácil tener tu tu aplicación en pantalla completa y usarla al 100 en comparación con las versiones anteriores de iTunes esta nueva actualización pues trae trae cosas buenas en cuanto a desempeño es donde más se agradece y en realidad las pocas funciones que le han integrado pues eran cosas que le hacían falta en realidad no es tanto lo que lo que tenga de nuevo sin embargo no deja de ser una una buena actualización yo soy eric limón este fue el que el pequeño hands-on de la nueva versión de iTunes y pues nos vemos en conectica